Al reunirse con la Delegación Mexicana de Medallistas Paralímpicos que participó en Río de Janeiro 2016, el presidente Enrique Peña Nieto manifestó que el deporte en México se tiene que reestructurar. Hemos aprendido que el mundo en el deporte está cambiando, se está reestructurando, se está modernizando. Recogía además aquí cómo hoy el conocimiento, la aplicación de la ciencia y de la investigación tiene que ponerse al servicio también del deporte, porque de seguir haciendo lo mismo y de tener la misma preparación y formación o más bien preparación física que eventualmente se ha hecho por años y no actualizarla con la aplicación hoy de la ciencia, difícilmente lograremos obtener mejores resultados. En la residencia oficial de Los Pinos, deportistas hicieron peticiones al primer mandatario. El deporte adaptado como tal no tiene una estructura dentro de la CONADE. Nosotros somos como tomar un poquito de alto rendimiento, un poquito del deporte convencional, un poquito de aquí y de allá para poder cubrir esta área y aún así están habiendo resultados. Si en CONADE se elabora una estructura de procesos, departamentos, controles, igual que el deporte convencional, entonces México estaría fortalecido en el deporte. Usted sabe que educación, cultura y deporte es lo que fortalece un país, entonces queremos pedirle que se haga esta estructura. Y número dos, que con la injerencia que la ley le otorga a la CONADE a través del licenciado Castillo, se limpie nuestro sistema deportivo. Ante las peticiones de los atletas, el presidente Peña Nieto dijo que dio respuesta. Me ha sorprendido porque lo señalaron de manera bien puntual. No es la recompensa económica, no es el estímulo económico que estamos buscando. Queremos encontrar un espacio más bien muy digno y con la debida infraestructura para que podamos prepararnos y capacitarnos de mejor manera. El que haya mayores apoyos, no habla más que pedir para ustedes, pidieron para quienes de forma muy anónima están detrás de ustedes. Entonces yo le encargo tanto al secretario de Educación como al director de CONADE para que construyamos esta ruta para los entrenadores, para los grupos que están en estos equipos multidisciplinarios y para los propios deportistas que les dé mayor certidumbre y mayor certeza como Amalia hace un momento compartía y externaba con preocupación y varios más de ustedes. Hagamos ruta, que les dé certidumbre, que les dé certeza y tengan una motivación para seguir adelante y seguir construyendo una historia de éxito. Con información de Araceli Rivera, Notimex.